En el ejemplo 5, estos ya son un poco diferentes. Como pueden ver, en el 5x al cuadrado ya estoy incluyendo potencias y estoy incluyendo otra variable, que es la y. Cuando tengo dos términos dentro del paréntesis, quiere decir que el término de afuera, que es 5x al cuadrado, va a multiplicar a los dos de adentro. Primero el 3x y luego el y. Más por más es más, 5 por 3 es 15. Ahora, x al cuadrado por x nos va a dar x al cubo. Recuerden que se suman las potencias. Entonces aquí la potencia de esta x es 1 y sumaríamos 2 más 1 es 3. Y luego tenemos más por menos, es menos, 5 por 1, por decir, imaginen que aquí hay un 1. Recuerden que dijimos que cuando un término no tiene el número, se sobreentiende que es 1. Entonces 5 por 1 es 5. x al cuadrado, no la multiplico por ninguna x porque aquí donde está la y no hay ninguna x y se pasa x al cuadrado y la y también se pone así. Entonces nos quedaría menos 5x al cuadrado y. En el ejemplo 6 tenemos los mismos términos que el ejemplo 5, pero nuestro 5 es negativo. Entonces iniciamos con nuestro signo que es menos por más es menos, 5 por 3 es 15, x al cuadrado por x, x al cubo. Multiplicamos el menos por menos es más, 5 por 1 va a ser 5, x al cuadrado pasa tal cual y y pasa tal cual porque no hay otra y con la que yo la pueda multiplicar. En el caso del ejemplo 7, como pueden ver, tenemos el signo menos antes del signo de paréntesis. Entonces aquí el 5x al cuadrado no está multiplicando a los términos que están dentro del paréntesis. Por tanto el 5x al cuadrado lo pasamos tal cual y multiplicaríamos el signo menos por más que sería el del 3 y nos va a dar menos que da 3x y luego menos por menos nos da más x al cuadrado. En esta parte de aquí todavía continúa porque tenemos términos semejantes. Aquí el término semejante sería 5x al cuadrado y x al cuadrado. Entonces sumaríamos estos términos y serían 5x al cuadrado más 1x al cuadrado va a ser 6x al cuadrado. Y el menos 3 pasa tal cual porque no hay otro término con el que lo pueda sumar o restar. Y este sería nuestro resultado. Ahí ya no puedo continuar porque aunque ambas son x, no son términos semejantes porque no comparten el mismo exponente. Entonces es importante que noten eso porque a veces quieren continuar y luego al 6x le restan el 3x, pero ahí ya no lo puedo hacer. Por último, en el ejemplo 8, si se fijan tenemos el signo más antes del paréntesis y nuestro 3x es negativo. Entonces es el mismo procedimiento, pasamos el 5x a la siguiente porque el 5x no está ni multiplicando ni sumando, pero multiplico más por menos, me va a dar menos 3x y luego multiplico más por menos, me va a dar menos y es x al cuadrado. Hago lo mismo que en el 7 pero aquí tengo que hacerlo con los términos semejantes y aquí mi término semejante es 5x y 3x. La x al cuadrado no es un término semejante porque está elevada al cuadrado. Entonces al 5x le restamos el 3x y nos queda 2x y pasamos nada más nuestra menos x al cuadrado. Eso sería lo básico para aprender la multiplicación de términos que se va a aplicar directamente a lo que son las ecuaciones. Los dejo con este video. Sería todo. Hasta la próxima. ¡Gracias!